Buenas tardes amigos de Frontera Aventura Hoy voy a mostrarle una parcela más en venta Se conforma de 56 hectáreas En el ejido Nueva Delicias 2 Está muy bonita Chequenla, está pegado el pueblo Va, está a un kilómetro de distancia Sin mucho Vamos a darle un recorrido Espero les guste, va Chequen, chequen el dato El pasto Que tiene aquí es brisanta Hay un buen de pasto No está totalmente Empastada la parcela Tiene Monte Alto Que ahí se lo mostraremos también Tienen árboles Grandes Para extraer madera Para casa Corral Postes Y acá el equipo que nos acompaña A grabar Miren mi gente bonita Estamos en el mes de abril Aquí en el estado de Campeche Chequen este pasto verde Para que vean que las tierras de esta zona Son muy buenas Tierra negra Tierra sártil Apta para la agricultura Como para la ganadería Bueno mi compas Aquí termina lo que es el monte bajo Potrero Y entramos A lo que es el monte alto Atahual Miren Que chulada De terrenos Mi compa Esto se encuentra ubicado En el estado de Campeche Municipio Candelaria El pueblo Nueva Delicias Región del Desengaño Alteno Y ya está. Vean mi gente que chulada. Para mis amigos. Contraventureros. Que les he mencionado. Esto. Este tipo de camino. La palabra callejón. Aquí tienen mis compas. Esto es un callejón. Una vereda. Bueno amigos. Ahí quedó este videito. Espero les guste. Aquí abajo en pantalla se muestra el número de teléfono. Para que hablen sin compromiso. Llamen. Estamos a la orden. Ya saben. Pórtense mal. Pero cuídense muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Ya saben. Hasta la próxima. ¡Gracias!